Música Madre mía, aleluya, después de casi 6 minutos de espera en cola, que no sé por qué este juego tarda tantísimo en buscar o sea, si te pones por la noche y enseguida tienes partida, pues aquí lo que he hecho ha sido en esta la verdad me ha cogido guerrero porque no había ninguno y voy a coger ETC y ver a ver cómo me sale, porque con ETC le he usado, he contado 5 veces, o sea, para subir a nivel 5, conseguir la recompensa y ya está pero aquí lo que es partida partida, a ver a ver cómo me sale la verdad, como no se muy bien los talentos tampoco, pues a ver, vamos a empezar por tienen bastante daño un 25% hombre, es que un stun te mantienes, o sea, es que depende de lo que vayamos a querer jugar o sea, si fuese a mantenerme en línea la verdad que cogería guitarra pero no le puedo quedar súper abajo ahora mismo no sé bloqueo ahí bueno, acá vamos a coger esto por si acaso joder y aquí tenemos a Illy, ¿no? con Ud tío, vaya no no dale, dale vale, vale que acabo yo me puse sin mana vale, en mana hay que controlarlo madre mía, si salí dale a ver dónde está la mea se la pilló no estoy de que llegue a disparar son de ellos, son de ellos, son de ellos no, son de los lo que siempre cuando no es combate alguno de los míos si tenemos un bot tira, vaya atrás, atrás, atrás a ver a ver aquí vamos a aceptar la mancha los stunts ay, sí que me lo he pillado ay ay, ay, ay no vamos vamos si es que abajo poco puedo hacer me haría con si, mejor me haría con Rino directamente así volamos con tanque y bueno vaya me encanta cuando avanza la habilidad si, eso me lo veo ¿Pero qué ship ahí trae? ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Ahí está! A ver... Ataque básico estoy cura... ¡Mejor hombre pelé! A ver, aquí vindo bastante, sobre todo con el tema ahí alborotado... Uff, me ha dado la popotola... Vale... Perfecto nuestro... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡A por él! ¡Ay no puedo sacarlo! ¡No tengo más nada! Mejor me voy... ...que voy al megalismo... Y por ahí viene... ¡Vamos! 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 Vale, esto es todo solo premar... ¡Vamos! 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 Vale... Pero... A ver... Veo... ¡Vas... Joder macho... Claro, pero voy a por subsoque... esta nueva, no se lo me esta viendo claro si las cosas es que se vengan para aca 1, 2, 3, 2 que aparezca venga, venga, venga todas las leches para mi venga, 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 venga venga, venga, venga venga, venga, venga ehh, hola jodd Vamos a ver, pero que hace ¿Otra vez? ¿Quién ha sido esta vez, tío? Una cebu Muy bien Esto de jugar con bot No sé yo cómo tomármelo Sea tonto Dios, tío Nadie no puede aguantar más ¿Pero qué hace? Joder, machito Pues nada En serio O sea, aquí ha ido jodido Y está haciéndoselo Dios Creo que ahora ya me da la gente así Muchacho, dos muertos menos una Cada día actúa que se está haciendo eso Los últimos tiempos no es importante Me va a coger Así va Ay, la Gira para allá Gira para allá Hace unos problemas Este es muy interesante De la original Esa es la original Fuera Fuera Bien, 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 bien Cuántos segundos Son 4 4 son 4 110 por segundo Mientras dura Son 400 de daño No tomas por saco Maldito Un tirioso Que rodeada Que va, que va, que va El que lee sin gafas Está vivo No, 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 no No, no No, no Se pulió daño Si con el tipo Aguanta el directo Si Hay que ir Al de abajo Al de abajo hay azul Puf Si te vuela pa'lista No, cabrón No te escapes Ven aquí Ven Un toque pa'ca Un toque pa'ca Un toque pa'ca Vuelvo invulnerable Que cabronazo Pero que troleo es ese Muérete Es un Pero por qué le atacas Al que más Tiene Ataca al que menos Muy bien No le pegas a Nova No, no Tú, tú Ahí Si, si, si Llego, si Llego, llego Me cago en el invulnerable ¿Qué era el clon? ¿Qué fallo? Nada, va atrás Nada Esto va a joder No, 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 no No, no, no O sea, le gusta el daño Le gusta el Ahí he fallado Qué malo No Sí, cabrone ¿Qué no va a ir por ahí? Nada Vamos a ver Vamos a ver aquí A ver A ver Un desliz Le han percho Te engancho Te engancho Te engancho Te engancho No No Bien hecho Fortaleza de Stunda Ya, hay que regaliento Van aquí No 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 Ande daba con esto Ahí que voy a ir a levantarme ahora Se atrapa en sí mismo Sabe que es pulsando el mismo botón Si se quitan los zombies O no lo sabe Hay que pillar los Pues Les fallo No 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 Racha de asesinar Vale Bien, bien No, la cosa sería cogerla de arriba y ya tenemos ataque continuo Pero es que si se coge el Hefemper Si sea Un altar Nos queda un altar O lo hacen que se cagan O nos cagamos nosotros Yo voy a por salud Y A por los templos Bien traía el de abajo Y ya quitando por lo menos Uno, sé que solo hay que defender uno Vale, ya está Bien, bien, bien Bien hecho Fortaleza destruida No Cabrones Han ganado ¿Dónde va el macho de este? Mira, aquí me encuentro Vale Atrás ¿Dónde va? No Sin maná Vale, vale, pero ¿dónde va? ¿Dónde va? Solo Hostia Hostia Que me ha pillado hasta en el aire Mira a mí 11-7-8-4 No Se me tengo que meter Pero Bien Bien, bien, bien Se remonta Se remonta Se remonta Uy, que se puede remontar Esto Por si acaso Yo por mal Tengo que encontrar La fortaleza Y por lo menos Tenemos un ataque continuo De cada Son cada 5 segundos Un disparo Tengo que pillar Que el campamento No va a salir Del tabla Ahora Nada Lo hago yo Y pasan de mí Que fuerte Me siento ignorado Bien, bien, bien Ahí está Y otro El que consiga el campamento Gana El que consiga el campamento Gana Si, si Atacarme a mí Atacarme a mí Venga 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 Esa remontada Épica Esa remontada Épica ¿Cómo quiere decir Joder, mira Macho Al final perdemos Por la tontería Hemos perdido Hemos perdido Porque es tonto Dios Aquí muere antes Dios Que potra Esto no se lo creen Madre mía Que partida Esta Que buena Que buena Dios Dios Que buena Ahí no No quedan Tan mal Puesto Lo que es Referente A experiencia Afinadamente Que me cogían Ha sido Que aumentar El alcance De arrasar La anchura Que así Poder Stunear A más El Repeler Que es para Sobre todo El tema De reinicio De las batallas Esto ha venido Genial O sea El pago Por lo menos Para stunearlo Durante unos segundos Esto era para curar En área Hostia Esto Esto tiene mejor Un warreinor Y ahí La tiene mejor Bastante Y ya El fantasma Que al morir Por lo menos He parallado Que han evitado Que por lo menos Que vayan para allá Bueno Está mal La partida Ha estado bastante bien Bueno Pues eso Espero que Os haya gustado Y Si os ha gustado Decidmelo Suscribiros al canal Y Decidme Vosotros por lo menos Que talentos Solís usar En Algunos de estos personajes Porque es que yo La verdad que Lo que es tipo guerrero Poco Suelo coger más asesinos Y O asesinos O apoyo No No guerrero Que a mi se me dan fatal Bueno pues Chicos Nos vemos Hasta pronto